Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo video de Hogwarts Legacy, continuamos, estamos en Hogwarts Myth, hemos ido por nuestra varita y bueno vamos a investigar, visita tomos y pergaminos y visita pociones de Potapipin, visita de Magic Knit, vale, vamos a ver dónde queda ¿Dónde es esto? Vamos a ver, hay el mapa Vale, artículos deportivos, el Ollivander que hemos ido, pociones Hostia Espera, 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 ¿qué me ha pasado aquí? Me voy a pillar con la niña Muy buenas Está usted en pociones, jota pipi Muy bien, este es jota pipi, parripipi Disculpe señor, ah, menos mal, cuando oí la campana pensé que sería la señora Lou Wang, aunque no se digna entrar aquí Aunque no me suena haber visto antes su cara por aquí Es mi primera vez en Hogsmeade ¿De verdad? Vaya, pues soy Parry Pippin, a tu servicio, y esto es pociones jota pipi, pociones para todos los males Lo habrás leído en el cartel, por supuesto, pero mi abuelo siempre me lo hacía repetir entero ¿En qué puedo ayudarte hoy? La profesora Weasley me manda a por recetas Acabo de empezar en Hogwarts Eres quien me ha enviado una lechuza De inmediato te lo preparo Sospecho que, si te pareces a mí cuando tenía tu edad, querrás ingredientes para pociones La elaboración de pociones es fascinante, ¿verdad? Rivaliza con cualquier cosa que se haga con la varita ¿De verdad las pociones son tan versátiles? No serán tan espectaculares como los hechizos, pero no te confundas, son igual de potentes Curan, destruyen, protegen Ya lo irás descubriendo dentro de poco Como es tu primera vez aquí, debo mencionar que no solo vendo recetas de pociones También tengo filtros de todo tipo Y elaboro otros nuevos cada cierto tiempo No dejes de pasarte con frecuencia para no perderte ninguna novedad Pero por ahora vamos a por esas recetas, ¿de acuerdo? Vamos a ver Tenemos de suministros Receta de la poción edurus Receta de la poción que recubre la piel Que la consume en una película rocosa Que la protege del daño Y luego tenemos la receta de poción herbo-reinterzante Herbo-vitalizante Receta de la poción curativa Vale, puedes comprar estas dos Y estas ya nos cuestan pasta, ¿vale? Estos son los ingredientes Y aquí Esto si le vendemos las cosas que tenemos nosotros Esto es comprar y esto es vender, ¿vale? Los guantes cuero negro son los normales Porque si os acordáis en el anterior capítulo Nos pusimos estos guantes Que han salido en la animación Los llevo puestos, ¿vale? Se ve muy bien ahora porque estoy aquí dentro de la tienda Pero ya los llevo puestos, equipados Vale, vamos a Tomos y Pergaminos O The Magic Clip este Tomos y Pergaminos ¿Dónde es? Pelajes Harapos Vale ¿Y el otro? ¿El otro qué es? Vale, es eso de ahí Vamos a ver esto primero entonces Que lo tenemos aquí al lado Aquí también hay cosas Se ha cerrado y no podemos salirla Nivel 3 Oh, este cofre, sí Cuidado ¿Qué tal y esto? No, ¿dónde vas? Perdona, ¿cómo se abrirá esto? ¿Qué tal y esto? Solo por la vista Qué guapo, ¿no? Te consultaré, ¿cómo sabré eso? Nada, bienvenido a ese hombre Pero vamos a investigar un poco, ¿no? Qué guapo Eh, está cerrado Te voy a hablar con el SS Disculpe, señor Vengo a recoger las semillas Que pidió la profesora Weasley Ah, dictamo Para una nueva incorporación de quinto Supongo que eres tú Por las barbas de Merlin Has empezado en Hogwarts en quinto Aún lo estarás digiriendo todo En absoluto Procuro tomármelo Como si fuera una gran aventura Bravo Poca gente tiene el carácter Para tomarse las cosas Con tanta paciencia Por cierto Me llamo Timothy Tisdale Y esta es mi tienda De Magic Nip Pongo el carro aquí fuera Porque me gusta hablar No puedo estar en medio de la acción Si estoy encerrado ahí dentro ¿No? Supongo que no Además de semillas Tengo muchas plantas Lo cultivo todo yo Mi especialidad son los ingredientes Para pociones Hasta Pippin me los compra Bueno ¿Quieres un paquete de semillas de dictamo? Lo gratis, ¿no? No adivine Buscas algo fresco Echa un vistazo Apuesto que hay muchos ingredientes Que despertarán tu curiosidad Nadie puede decir Que no tengo nada más Que comprar Así que Muchas gracias Caballero Sabía que había ahí algo ¿Un punto de interés de esos? Donde puedas abrir Las cerraduras Podría entrar todo eso Si no Nada Uy, esta mujer se ha quedado dormida aquí Vamos a la última Que nos quedaba Donde estamos Verga menos Si está bien Ya, continuar con las clases Una mente inquisitiva Disculpe señor Vengo a por las hechicerías Que pidió la profesora Weasley De parte de Matilda Sabía que no tardarías en venir Soy el propietario Thomas Brown Asumo entonces que ya has dado clases de invocación, ¿no? Me temo que aún no, señor Ah, pues será a no tardar Es la magia más pura Capaz de crear algo De la nada Tiene su complejidad Tiene su complejidad Tiene su complejidad, por supuesto Pero ahí es donde entran mis hechicerías Persevera Y pronto podrás impresionar incluso a la profesora Weasley Desde luego es algo a lo que aspiro, señor Brown Ansío que llegue ese día Y ojalá yo esté para verlo Las hechicerías son increíblemente útiles para invocar cosas únicas Como muebles o decoraciones a medida Pero dejaré la enseñanza a la profesora Weasley De momento Vamos a por las hechicerías que necesitas Una mesa de jardinería Y un puesto de pociones, ¿no? Eso creo, señor Bien Nada como poder cultivar ingredientes Y elaborar las pociones que quiera Cuando quiera Veamos Echemos un vistazo Tenemos la hechicida de M Es de la jardinería con una maceta pequeña Y la hechicida de puesto de pociones pequeña Las dos nos las regala este hombre Comedero de animales Puesto para animales Pues ya estaría todo Debería ir a ver a Sebastián La verdad, compañeros Nos acercó hasta aquí Muy bien, señor ¿Dónde está Sebastián? Sebastián es alumno de Slytherin ¡Rebelio! Ya vamos a otra aventura ¿Pero y qué? Más adelante, ¿no? ¡Rebelio! Estoy Sebastián Ya tengo todos mis suministros Excelente ¿Conseguiste lo que necesitabas Para tu hermana? Sí Así que supongo Que ya podemos hacer Lo que queramos A ver qué se nos ofrece Vale, con eso lo rojo Se esquiva Con Fringo ¿Es que no se debilita nunca? Hay que seguir Acabaremos cansándolo Le dio Con Fringo ¿Qué es eso? Aprobable su medicina Fantástico ¡Nedioso! ¡Noo! Se me ha afectado ¡Wow, wow, wow! ¿Qué haces? Estoy más pillado aquí ¡Complido! ¡Protego! ¡Desvayamos! ¡Descendo! ¡Complido! ¡Eso es fatal! ¡Toma eso! ¡Se tambalea! ¡Debería bastar con un par de golpes más! ¡Oh my god! ¡Qué pillado! ¡Fatality! Roleando. ¡Cielos! ¿Un segundo troll? ¿Os habéis enfrentado a un troll adulto por vuestra cuenta? Supongo. La verdad es que está todo un poco borroso. Por las barbas de Merlin. ¿Todo bien? Sí. Ha sido un placer ayudar. Creo que ayuda se queda corto. Unos nervios así. Son de alguien con madera de auror. Si estáis indemnes, quizás podáis ayudarme a colocar un par de cosas en el lugar en que estaban. Claro, señora. Singer. Señora Singer. Y gracias a ti otra vez. ¡Oh! Molado eso, ¿eh? Ahora debes hacer el reparo. Repárensela. ¡Reparo! Por suerte no hubo más daños. Una reocupación menos para las señoras. ¡Qué patidez, ¿no? Esto no podemos. Reparo. La guía de campo es un repaso muy útil. Me encanta estar en reparo. Ahora sí. 5 de 7. Y la casa entera. Listo. Ahora ven el día pendiente. Ahora vamos. ¿Y esto por qué no? Es la llamita, ¿no? El señor Gil estaba cantando tus alabanzas. ¡Rebelio! Y la llave ahí. Va, este hombre. ¿No? Hola, señor. Creo que no nos conocemos. Deja que me presente. Augustus Gil, confeccionador y sastre. Quiero darte las gracias por tu notable valor contra esos trolls. Por no hablar de tu ayuda para restablecer la normalidad en Hogsmeade. Fue un placer. Francamente, te mereces la orden de Merlín. Pero yo puedo ofrecerte algo mucho más útil. Soy el propietario de Harapos Finos, moda para magos. Y entre mis productos hay algunos especiales que ofrecen cierta protección. De la que salva vidas. Y como sospecho que no será tu último encuentro peligroso, quería darte una de estas túnicas, en agradecimiento por lo que has hecho hoy. No señor, usted es demasiado generoso. Es muy amable por su parte, señor Gil, pero no puedo aceptar túnicas que no he pagado. Me va a dar igual, así que hay que ser cortés. Solo nos das una. Solo nos das esto. Vale. Ya tenemos los guantes. En fondo no tenemos, ¿eh? Capas y túnicas. Nos ha dado esta otra. Que se ataque 5 más. Y esto que me lo vende. Son 500, 200. A ver. Cuando tengamos más, pues vale. A ver, ahora. Para toda túnica no me da nada. Bueno, ahora me voy a poner. Algo me dice que tienes... Me parece que nos hemos ganado una cerveza de mantequilla, ¿no crees? A ver si así me olvido de que un troll casi me machaca. No podría estar más de acuerdo. Perfecto. Las tres escobas es por aquí. Vendo artículos incluso más aptos para el combate. Si es lo que te interesa. Gracias por la tacita, Eri. Suponiendo que dentro no sea la locura habitual, podrías incluso conocer a Sirona, la propietaria. Merece la pena. ¿Qué turbio no está esto? Hermano. Dijiste que podrías atraparle cuando vinieran a Hotskid. Que solo necesitabas una distracción. Te he dado una distracción. Acabo de ver cómo alguien acaba con esa distracción. ¿Quién es? ¿Qué me estás ocultando? Lo único que necesitas saber es que, si no puedes echarle el guante, no me sirves de nada. Vamos. ¿Nos han visto? No lo creo. ¿Qué hacía ese duende con Víctor Rookwood? ¿Ranrock trabaja con Rookwood? ¿El duende del profeta? Sabía que lo conocía. Corre. Entremos en las tres escobas. Es un placer verte, Lodgok. Te haré saber si me entero de algo. Gracias, Sirona. Que vaya bien. A ver qué te... ¡Ah! Una cara que no había visto. Es mi primera vez aquí. Como en tu casa. A esta invito yo. Oí lo del ataque. En un rato preguntaré a los demás tenderos y vecinos. Me alegra que hayáis salido indemnes. Gracias al portento. Acabó con el tronco sin ayuda. ¿Qué cosas? Bien hecho. Muchas gracias. Un placer. Madre mía. Trolls. En Hogsmeade. Nunca se habían visto antes. Algo no va bien. Las únicas bestias con las que tenemos que tratar son... Esta. ¿Qué coincidencia? ¿El que se ha marchado era Lodgok? Tus clientes ya no son lo que eran, Sirona. No importa, Víctor. En cuanto os larguéis de aquí, la calaña de mi clientela va a mejorar mucho. Yo que tú no haría eso, Teofilus. Por favor. Dejémonos de dramatismos. En fin, había venido por esta persona. Está tomando una merecida cerveza de mantequilla. Solo quiero charlar un poco. Quizás no me has oído. He dicho que no tiene tiempo para ti. Cualquiera diría que ya habéis tenido vuestro cupo de sangre. Vamos, Teofilus. Las tres escobas ha perdido su encanto. Vamos a gastar a otro lado. Bueno, ya dejará de trasegar. Parece que tienes un enemigo inoportuno. Anda con ojo. Rookboot y Harlow son peores que cualquier troll que te encuentres. Trolls, Rannrock y Rookboot. Qué bien empezamos, ¿no? Prometo contártelo todo, pero será mejor hacerlo más tarde. Y visto lo visto, creo que deberíamos volver al castillo. ¡Rebel! Las tres escobas. Se dice que las tres escobas actualmente a cargo de Asilona Ryan es un pub tan antiguo como el Homesmaid. Lleva siglos siendo un lugar en encuentro tanto de lugareños como de alumnos de Hogwarts con los que les aparece disfrutar de una cerveza de mantequilla o de un whisky de fuego. Bueno, fuimos con un Sebastián que nos ha dicho que nos vayamos a Hogwarts que es de noche. Menos mal que Sirona estaba ahí. Sí, pero se nos están esperando. No hay duda. No parecía intimidada en absoluto por Rookboot y Harlow. Vas a tener que explicarme por qué Víctor Rookboot va a por ti. Pero ya hablaremos más tarde. Por el momento deberíamos regresar al castillo. La profesora Weasley no tardará en enterarse del ataque troll si no lo ha hecho ya. No es plan de que nos castiguen otra vez por volver a deshoras. Debes volver a la sala común para pasar la noche a hacer el mapa. A ver, eso es por lo fácil, ¿no? No tengo de bloquear esto. No tengo de bloquear esto. ¿Quién me va a decir a mí que me va a hacer un amigo de Slicery? ¿Vale? ¿Vale? Bienvenidos a Housemate. Hola. Nivel 5. Mezla hechuzar. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer hoy? Te llega una lechaza de mensajería. Ven a ver, me he descubierto algo que es el guardapelo que encontramos en Gringotts. Vale, pues ya tengo misión. Uy, por aquí no es... ¿Tengo algo aquí de rebelión? ¿Tengo algo aquí de rebelión? No. No. Paramos y amola mucho. El gran salón... O sea, ¿dónde está la habitación? ¡Estoy perdido! Vale. ¡Oh! ¡Si no me dejan! ¿Quién se puede correr? Está prohibido. ¡Rebelio! ¡Buah! Esto es enorme, ¿no? Joder, el profesor, ¿dónde está también, tú? ¿Esto? ¿65 monedas? ¡Rebelio! ¡Mapa! No sé si algo más accesible. ¿Dónde está el profe? ¿Me ayudas? No. ¿Pero dónde está? Hola. Buah, tío, esto es enorme. Hay que echar horas aquí para abrirte los caminos. No. Y en teoría estaba al lado, ¿eh? En teoría me ponía como que estaba al lado. No. Que no, tío, no seas pesado. Tan si no. Voy a marcarlo. No. 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 Oye, ¿me ayudas? Venga, dime, va Hola, quizá puedas ayudar Hola, ¿me llamabas? Así es, pensé que tal vez te interesaría acompañarme en una pequeña aventura Hay que seguir un mapa del tesoro para ser precisos Un pequeño respiro de tanta batalla contra trolls Le pregunté a Poppy si le interesaba también, pero no pude apartarla de su pubskin He encontrado dos mapas por ahí Llevan a distintos puntos de Hogwarts ¿Quieres echar un vistazo a uno? ¿Seguir un mapa del tesoro de Hogwarts? Me apunto ¡Maravilloso! ¡Hogwarts me fascina! Te podrás quedar cualquier tesoro que haya al final de tu mapa A mí me basta con saber hasta dónde conduce Muy bien Echaré un vistazo si consigo sacar tiempo Muy bien Ven a verme aquí si encuentras algo Ya sabía, ya me de que se calla Vale, ¿cómo llegamos hasta dónde nos dice? Eh, profe, estoy perdidísimo Ya está cerrado Dicen que estás defendiendo a Hogsmith contra los trolls Me voy a defender Me va a pasar algo de aquí ¡Rebelio! No, 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 no estoy más perdido aquí los baños somos serpientes ahí no sólo has ganado una vez a salón rebelión es agromante esto lo grande que es me ha pillado rebelión un esqueleto de rinoceros algún alumno nuevo me ayudase con mi triste signo ¿qué dice esto? ¿te encuentras bien? ¿no sabes quién soy? Zenobia Noc la chica a la que todos en la escuela odian es de Ravenclaw siento que los alumnos no fueran más amables eres muy amable supongo que si hay algún alma decente por aquí quería hacer nuevos amigos así que llevé mi colección a la sala común mi colección de gobstons esperaba que alguien quisiera jugar ¿conoces los gobstons? son esferitas como canicas es un gran juego y si pierdes te abieras con un líquido apestoso son horribles no me interesan mucho los juegos en los que acabas apestando sólo si pierdes y yo nunca pierdo al menos no a menudo la gente es muy cruel y sólo porque terminan rociados de líquido apestoso de gobstons es culpa suya por perder y Melda no tiene buen perder igual que Everett y Astoria y ahora esos fracasados me han quitado los gobstons y los han escondido en sitios altos de la escuela había hecho lo mismo parece un poco excesivo por su parte pues sí el caso es que no puedo recuperarla por mi cuenta aún no conozco los hechizos necesarios necesito que alguien tal vez de quinto año con talento y abnegación me ayude veré lo que puedo hacer te agradecería mucho la ayuda si encuentras todos mis gobstons ven a verme enseguida volveré a jugar por mi cuenta a pozo de serpientes y jackstone ¿y este reloj qué? ¿y este reloj qué? pero tengo escoba ahí está la fuente me estoy acercando a ver misiones correo inventario si hay misiones como por el mapa del tesoro después de salir del patio debería buscar unas escaleras que suben me encuentro la tercera indicación en el mapa del tesoro unas escaleras que suben ¿estas? me estuvimos reparando el otro día la la fuente y la figura esta ¿no? un poquito ¡rebelio! siempre he dicho que viajar abre la mente mira por el que sale nada más la escoba de casa la escoba de casa me servirá ¡rebelio! la grito se lo debió ¿este quién es? esta escalera parece prometedora ¡rebelio! parece el retrato del mapa vale ¿dónde está el tesoro? ¡rebelio! 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 ¿Qué va a hacer con el tirarlo? 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 ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con el tirarlo? ¿Qué va a hacer con el tirarlo? ¿Qué va a hacer con el tirarlo? A ver, profesor... ¿Qué va a hacer con el tirarlo? 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 Sí, sí que salen las boletas... He perdido por la apuesta... ¿Qué va a hacer con el tirarlo? 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 Tengo que buscar los gobstones de Zenobia... Por los sitios altos de la escuela... Las llaves de dedo lo han vuelto... ¿A que son brillantes? ¿Por qué hemos estado...? parece el retrato del mapa vale, ¿dónde está el tesoro? no me jodas que no estrellas hasta aquí ¡rebelio! ¡ay! ¡acción! había una puerta detrás del retrato ¿cómo irá a la búsqueda de Arthur? vuelve Arthur, me coge la misión del Arthur, ¿verdad? ya, nos he hecho las horas, decimos, pero las llaves de Dédalo han vuelto no, no vamos a buscar los gobs donde se no había ahora, tío desde la misión principal vamos a decirle el tesoro y punto es el Arthur me parece que hay demasiada información ¿has encontrado algo? hola, Arthur pensé que te gustaría saber que mi mapa llevaba un portal oculto dentro de un retrato ¡ah! ¡qué inteligente! el mío conducía al cobertizo para barcas fue encontrar el tesoro y ver llegar al director me echó pero no antes de mejorar mis cuentas con unos galeones ¿qué encontraste tú? he encontrado lo que parece un uniforme real de historiador ¡ah! ¡qué suerte! parece que ambos tuvimos éxito me alegro de haberte reclutado vamos a por el próximo misterio de Hogwarts quizá debo echarle un vistazo rápido al despacho de Weasley por si hay algo interesante vamos a marcar el Profe ¿cómo me he podido perder antes? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿por qué se levanta? profesor me alegra verlo igualmente gracias a Merlin que está de una pieza he oído lo de la... ¿qué le pasa en la cara? ¿trolls en Hossmith? señor los trolls llevaban armaduras con ese brillo oscuro del collar del dragón plata duende Ranrock la usó para controlar al dragón pero ¿cómo? ¿y por qué enviar trolls? estaban ahí por mí oí a Ranrock hablar con Víctor Rookwood ¿Ranrock en Hossmith? ¿con Rookwood? los troles eran la distracción de Ranrock para que Rookwood pudiera atraparme y lo habría logrado si no hubiesen intervenido Sirona y los clientes de las tres escobas qué malas noticias si los duendes y magos tenebrosos de Ranrock van tras usted quieren lo que encontramos en esa cámara están buscando el guardapelo dijo que había descubierto algo en él sí, sí descubrí una inscripción al leerla en alto apareció este mapa un encantamiento inteligente es un mapa de Hogwarts sin duda pero no sé a dónde lleva lleva a la biblioteca a la sección prohibida para ser exactos y un poco más allá veo rastros de magia ahí en el mapa sospeché que podría haber algo ¿nos vamos? me gusta ese entusiasmo yo también estoy deseando descubrir lo que encontraremos allí pero si algo nos enseñó la experiencia en Gringotts por no hablar de Miriam es que el camino en el que estamos es terriblemente peligroso me gustaría que trabajase un poco con la profesora Hecat antes de avanzar pero señor tan peligrosa es la biblioteca quizás solo buscamos un libro quizás solo estemos buscando un libro pero deberíamos prepararnos para todo cuando haya perfeccionado su magia defensiva venga a verme diré a la profesora Hecat que espere su visita a lo mejor la profesora ya vamos a otra aventura para abajo vale no estudian esto todavía la cae aquí en las pasillas me voy a estar esperando la profesora un rebelio rebelio me parece que tenemos asuntos que tratar vengo a aprender el nuevo hechizo que quería enseñarme profesora bien el profesor Fick me transmitió una cierta urgencia para que terminase sus tareas de magia defensiva por tanto va a aprender incendio el hechizo para producir fuego útil para prender antorchas quemar telarañas y cuando es preciso defendernos de aquellos que nos desean toda clase de males parece versátil bastante sí pero antes de empezar quiero que complete algunas tareas puede que se sorprenda con alguna es increíble lo poco que los alumnos creen que saben los profesores venga a verme cuando termine entonces empezaremos a trabajar en el hechizo incendio cuando termine ya sabe donde encontrarme y ahora dos rondas de varitas cruzadas complete la ronda de práctica de combinación de hechizos con Luccan Pratt & Blin varitas cruzadas no es tan secreto como se cree ¿está guapo esto? rebelio no tengo grupete entonces tengo grupitos y hay tono a tono baños embrujados páginas de la guía tal vez si estáis en apuros es mejor evitar este baño en concreto ya que parece ser uno de los sitios favoritos de Pips para estar bromas otra vez no salga del lavabo pues Eufraxia Mowl dijo que por ahí podía ir a nado siempre que sea una vez por semana en el inodoro de los chicos puedo sumergirme de forma moderada por favor Pips voy a llegar tarde Rancorous Carp detenerme intentó quería atraparme y que no entardo me confinase yo me alegro de que hayas venido ahí está Lucan rebelio ¿necesitas algo? Sebastián me dijo que te viera por un club si me lo dice Sebastián ya no necesito saber más coordino duelos para varitas cruzadas un club de duelo solo se entra por invitación así que Sebastián debe de estar impresionado me halaga escuchar eso a Sebastián tampoco se le da nada mal supongo que veros en un duelo será algo digno de mención ¿cómo funciona varitas cruzadas exactamente? vienes te emparejo con otros duelistas y quien quede en pie al final se lleva la victoria es nuestra forma de determinar quiénes son los mejores duelistas de la escuela y para animar las cosas quien gane recibirá un premio ¿te interesa? por supuesto los duelos son muy entretenidos coincido además en varitas cruzadas puedes batirte en duelo con un compañero para tu primera vez te emparejaré con Sebastián a la próxima deberás traer a alguien o practicar en solitario ¿qué? ¿te animas a participar? me animo a participar ¡magnífico! ¡que comience el espectáculo! te arrepentirás de haberte apuntado a través de los cursos amarillos con hechizos de control como el encantamiento levitatorio levioso fijar el objetivo SR también hay que ir a los enemigos antes de apuntar usar R para cambiar el objetivo fijado lo que es ¿verdad? ¡oh! me quedó ¡ah! me quedó ¡ah! Vale, vamos pillando Ha habido buenos impactos Buen trabajo Sebastián no se equivocaba contigo Te espera una fuerte competencia Pero tú sigue así Y podrías acabar en lo más alto Brillante, cuenta conmigo Muy bien Bien, el segundo duelo está listo Cuando quieras Y como miembro de pleno derecho Ahora tienes acceso al maniquí De entrenamiento oficial de varitas cruzadas Es estupendo para dominar Combinaciones de hechizos Ven a verme y te lo prepararé Enhorabuena de nuevo por tu primera victoria En varitas cruzadas Bien hecho Espero volver a verte por aquí Pero el hecho de estar en el segundo rondo preparado Ha dicho eso, ¿no? Ahora es una ronda, chaval Hola, Lucan ¿Está la siguiente ronda de varitas cruzadas preparada? Pues sí, ya está Tengo lista una partida ¿Vamos con otra ronda? Estoy a punto Vamos allá Genial ¿Vas a hacer un duelo con alguien? Sí, Sebastián Pues vamos con ello ¿Qué? ¿Quieres una palita? Disculpas de a tu mano Atravisa los excursos Violetas Con un hechizo de fuerza Como el encantamiento convocador Accio Ahí Ah, Pico, go Joder va me sube, no me equivoco no puedo recuperarme menos mal que no aposté por ti esta ronda quieres repetir lo intentaré otra vez es que tres contra dos no tiene mucho sentido acción acción a la porra Vale ¿Te haces algo, tío? Se va a hacer esa relación a mí ¡Hala, tío! ¿Me van a juntar todo el rato, qué? ¿Quieres repetir? Estoy aquí hasta que salgamos Me alegro de oírlo Me ha pillado ¡Acción! 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 ¡Confrí! ¡Dile adiós! ¡Dile adiós! ¡Revenido! ¡Levioso! 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 ¡Constringo! ¡Defendo! ¡Levioso! ¡Sala por todos! ¡Acción! ¡Levioso! ¡Acción! ¡Acción! A ti Te ha gustado En la siguiente ronda Te avisaré cuando esté todo listo Espero que vengas La próxima es por todos los Gobstones Por así decir ¡Rebelo! ¡Levioso! Vale Hola, Lucan ¿Puedo usar el maniquí? Claro Voy a buscarlo Te daré una lista de combinaciones Para practicar ¿Quieres probar ahora? Sí Claro, me encantaría Lanza todos tus hechizos Antes de que el maniquí aterrice Si tienes que parar el entrenamiento Antes de terminarlas todas Avísame Un paro de nada Vale Acción No entiendo lo que va a perder Seguidos de cuatro ataques Seguidos básicos consecutivos ¿Vale? Acción Vale Vale Muy buena forma Levioso Eso es Eso es Yo diría que es práctica suficiente Lo has hecho muy bien Gracias, Lucan Creo que es mejor Descubrir nuestras debilidades Practicando Que durante un duelo Como aspirante Eres temible Vale La tarea está lista Voy a salir con la profesora Yo diría que es tan Para arriba. Por los muchos colegas descuidados que he tenido que visitar en San Mungo, el fuego es un sirviente caprichoso. Hasta ahora sus hechizos me han impresionado, pero no pierda la concentración. Preferiría no acabar la lección de hoy con su túnica en llamas. Comencemos. Y recuerde, céntrese en el movimiento de la varita. Concéntrese y mantenga la varita firme. En los hechizos... ¿Cómo quitamos, no? Vale. Una defensa magnífica. Voy a hablar con el profesor. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí después de que la profesora Hecat le haya enseñado. Empieza a dominarlo. Siga así y procure no prender... ¡Acción! ¡Incendio! Pues eso, lo vamos a dejar aquí y en el siguiente hablaremos con el profesor Figg a ver qué nos depara y si tiene alguna misión ya alguien podrá hacer. Seguimos afuera de Hogwarts ya con escoba alguna misión secundaria o algo. Espero que os haya gustado este vídeo, os ha gustado darle like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.